¿Qué tal amigos y amigas? Como lleváis esta tarde de jueves, paren máquinas, paren máquinas, bueno, todas menos una, esta, el ventilador, que por cierto lo tenía apagado, el ventilador no me lo toquéis, las demás máquinas, paradas, de golpe, una de las noticias del día es un fichaje televisivo, no os lo vais a creer, Terelu Campos, Terelu Campos, no os lo vais a creer, es ironía, Terelu Campos ha fichado finalmente por Mediaset, Terelu Campos será una de las colaboradoras estrella del programa de viernes, uno de los programas que más ha pisado últimamente a pesar de estar trabajando para RTVE, es más, el programa al que decidió acudir para romper su silencio, tras conocerse la exclusiva del embarazo de su hija, a pesar de estar trabajando en televisión española, lo de esta señora es jeta, pero jeta de las grandes, el problema es también de quien lo consiente, de quien lo consiente, hay dos problemas, que una televisión pública decida contratar a este tipo de personajes, y digo lo de personajes porque la propia Carmen Borrego se autodefine como una, no personaje, no, personaje, es decir, si Carmen Borrego es personaje, está claro que Terelu Campos también lo es, a mí que me explique la televisión pública, si es necesario tener este tipo de personajes para evaluar la prensa del corazón, además personajes que a mí me vais a perdonar, pero son carnaza de una única cadena, son tan carnaza de Telecinco que incluso trabajando en dos programas, atención lo que os digo porque yo creo que nos han tomado el pelo a todos los ciudadanos de España, que pagamos con nuestros impuestos la televisión pública, y a la propia televisión pública, porque una señora que está colaborando y cobrando bien por ciento de la televisión estatal, de la televisión pública, de dos programas, Mañaneros y de corazón, que cuando tenga que dar una exclusiva, se vaya a Telecinco y cobre también de Telecinco, es de traca, pero también es de traca para el propio ente público, para el propio ente público, es decir, que sea la propia Terelu Campos, la que diga, no, no, yo ficho finalmente por Telecinco, y no haya sido el ente público el que le haya dado la gran patada al ciberespacio, también es digno de análisis, a mí me gustaría señores del ente público que empezaran a gastarse bien los impuestos destinados a la partida para Radio Televisión Española, que lo que están haciendo últimamente es de vergüenza ajena, es de vergüenza ajena, y que lo único que les va a salvar va a ser la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, con un poco de suerte, Grand Prix, por lo otro, ya me explicarán algún día, no sé si ante el Congreso de los Diputados, iba a decir el Congreso de los Disparates y de los Disparados, porque la verdad, ante el Senado, ante, no lo sé, no lo sé, pero alguien nos tendría que explicar qué puñetas están haciendo en Radio Televisión Española, que una vez más, no sé si está dirigida por un mono puesto hasta las trancas de vodka con Red Bull y pistolas en cartucheras, ¿de acuerdo? Más que nada porque es la televisión de todos, la televisión pública, es importante, es importante cuidar los contenidos de la televisión pública y es importante saber qué tipo de personajes fichamos para la televisión pública y a qué tipo de personajes alabamos a los altares, incluidos los 8M en la televisión pública, porque a mí como ciudadano, que me pongan como ejemplo del 8M, una señora que no ha pagado la pensión de su hijo, me van a perdonar, me van a perdonar, pero en la televisión pública no, mira, en la fábrica de la tele, en los fabricantes, en los kikis, en los kikis rápidos, en los kikis lentos, en los aquí te kiki, aquí te mato, en Telecinco, en Antena 3, que hagan lo que les dé la gana porque son empresas privadas, pero en Televisión Española no. La última, guantazo de ida y guantazo de vuelta, guantazo mañaneros y guantazo de corazón. La reina del corazón, tenemos la madre, la tía, la hija y el Espíritu Santo, sigue facturando y para facturar se ha ido de nuevo al sitio de donde nunca debería haber salido, porque es la charca, la charca, y me vais a perdonar, pero no la estoy llamando cerdita, simplemente es que es una imagen metafórica, la charca de la que no tendría que haber salido, porque es el espacio perfecto para que se pueda regocijar junto a su hermana, junto a su hija, y junto a todo el clan Campos, conocido y menos conocido, para seguir facturando. Hay una canción, ya sabéis, de Shakira que se hizo muy famosa, dedicada a Gerard Piqué, que decía aquello de que las mujeres no lloran, las mujeres facturan, pues esto no vale para el clan Campos. Shakira, vas a tener que actualizar en una canción, piénsalo, háblalo con Visa Rap, si creéis que es necesario, porque sí, las mujeres lloran, las mujeres lloran, con los llantos de las Campos hemos podido llenar el 25% de los pantanos de España, son mujeres y lloran, eso sí, facturan más que lloran, o al menos facturan lo mismo que lloran, que es bastante. Esto es una empresa familiar S.A., es decir, yo creo que se tendría que llamar Terelu Campos S.A., Carmen Borrego S.A., Alejandra Rubio S.A., incluso Gustavo, el chofer, tendría que conducir con un adhesivo que pusiera en la matrícula S.A. S.A., el hijo de Carmen Borrego, ¿os acordáis que os dije? Cuidado que lo de Paola y José María me huele a montaje. Un mes, un mes, un mes. La verdad es que aquí poco mérito tenía yo, porque medio mundo veíamos que esto de dar una exclusiva para anunciar que estás separado con el anillo todavía puesto y que el periodista le diga a Paola Ah, pero si tienes el anillo. Ah, esto, ya me lo voy a quitar. Yo creo que vosotros os pensáis que somos auténticos imbéciles, ¿no? Los ciudadanos españoles. Ah, vale. Bien, Terelu, Terelu. Fichaje para de viernes. Cuidado de viernes, que las cifras no son especialmente pomposas en el último tramo de temporada. Cuidado de viernes, que no os hundáis a partir de la próxima temporada con el fichaje de Terelu Campos. Veremos cuál es el protagonismo que se le da a Terelu Campos. Se rumorea incluso que estáis trabajando en la posibilidad de que Terelu Campos, no sé si este viernes, llegaréis a tiempo, entreviste a Carlo Costanzia, a su yerno, al novio de su hija, Alejandra Rubio. No sé si lo vais a conseguir. Parece que Carlo Costanzia os está pidiendo, ayer lo decía también Belén Esteban, bastante dinerito, ha aumentado su caché a la par que aumentan los periodistas merondeando por su casa. A mí, Carlo Costanzia, si me da pena en estos momentos es porque se tiene que tragar a la típica periodista colega o que va de colega de, venga, va, sal, y paseamos juntos. Me llamo Marta Riesco, ¿me conoces? Sí, hija, sí. Te conoce toda España. La pregunta es, ¿para bien? Terelu Campos, nuevo fichaje estrella, veremos, porque muchos fichajes estrella terminan siendo motivo de estrellamiento, de programa estrellado, con el paso de las semanas, nueva, de entrada, pereza, pereza máxima como espectador, yo lo siento. O sea, todo lo que lleve el nombre en nuevos proyectos de Terelu Campos o Carmen Borrego o Alejandra Rubio, me vais a perdonar, pero es un abuso constante de la confianza del espectador. Sois el clan familiar que tiene todas las patitas, las manitas, los morritos, las orejitas, la lengua puesta en todo el negocio, en todos los platós y os baila el agua, todas las revistas y todo. Lo mínimo que podéis hacer por decencia es que cuando se hable de ustedes y se os critique, porque a veces se os tiene que criticar, y ahora lo veremos, como mínimo, como mínimo, aunque sea por dignidad. Oye, cobrad a la cuenta corriente, os vais a hacer estos copazos que se hace Terelu con la copa balón, imprimís vuestras cuentas corrientes, jugáis a cartas al póker o las ponéis colgadas en una pared, pero como mínimo calladitas, como mínimo calladitas, porque esto solo puede pasar en España. Es de vergüenza, es de vergüenza, como todo el sector calla y siempre se doblega ante las mismas personalidades y que tengamos que aguantar a una aquí, a una en Televisión Española. Ahora vuelve de Televisión Española, ahora el caprichito es que me pagan más allí y, hombre, hay que rentabilizar el embarazo de mi hija. ¿Cómo voy a estar durante el embarazo de mi hija en Televisión Española solo? Un Telecinco, que voy a salir en los Zappings, que probablemente no solo cada viernes, sino que con un poco de suerte voy a estar aquí, voy a estar allí, luego más exclusivas por aquí, más exclusivas por ahí y a seguir facturando. A mí lo que me cabrea no es que facturéis, que me cabrea no es que facturéis, tenéis esta suerte. Probablemente hay otros efectos adversos, no tantos, pero lo que es la presión mediática. Lo que me cabrea es que además vayáis de dignas, unas más que otras. Eso ya me cabrea más. No, claro, es que a las Campos se les tiene un especial... No, mira, a las Campos se les tiene una tierria proporcional a vuestra exposición mediática. Si estáis hasta en la sopa, si estáis hasta en la sopa cobrando, cobrando bien para hablar de vuestra vida, lo que no podéis tener es el geto de luego salir en los mismos programas para decir que basta ya, que os dejen en paz, que esto es acoso. Si vosotras habéis explotado durante años la imagen, la marca, las tramas personales con vuestra madre, lo que no puede ser es que salgáis en primera persona y seáis vosotras las que con todo el geto, con toda la papa, digáis a la gente es que ya está bien de hablar de nuestra madre, cuando hayáis sido las primeras que habéis hablado de nuestra madre. Y ahora viene The New Generation, y The New Generation es Alejandra Rubio, que por cierto tiene COVID, desde aquí esperamos que se mejore porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, y más en el estado en el que está, que está embarazada, pero por favor, Alejandra Rubio, o le hacéis una clase acelerada de lo que significa estar en el clan Campos S.A., o realmente le van a seguir dando hasta en el reverso del DNI. Pero no se le da a Alejandra Rubio por el hecho de vender una exclusiva. A Alejandra Rubio se le azota por su hipocresía y por su incongruencia en los platós. Incluso ayer su tía dijo que se había equivocado porque estaba nerviosa, dice Carmen Borrego. Es que estaba nerviosa. Hoy he llegado a escuchar una entrevista de esta señora, de Alejandra Rubio, para otra que baila, para el podcast este de Pilar Vidal, otra de las amiguis de Carrasco, donde decía que claro, es que estamos dejando una sociedad podrida. Quejándose, Alejandra Rubio, de que estaba quedando una sociedad podrida. Te doy toda la razón, Alejandra Rubio. Está quedando una sociedad podrida, pero está quedando una sociedad podrida, entre otras cosas, porque desde el sector se permite que tu madre, que tu tía y que tú misma tengáis un protagonismo que no merecéis. Porque con todo el respeto tú eres una persona joven, muy joven, que en la vida ha ido dando bandazos y que a diferencia de lo que se había pregonado públicamente, finalmente has necesitado de las exclusivas. Una, de momento, no. Hablaremos. Y especialmente de los programas de televisión, para tener esa imagen pública, sabiendo que luego te repercutiría en tu trabajo como influencer. Está claro que trabajando, vamos a decirlo claro, colocándote como te colocaron, porque en ese momento no tenías ningún tipo de talento, ahora has mejorado. Pero en el momento en el que empezó Alejandra Rubio, ningún directivo de televisión hubiera apostado por una colaboradora de ese tipo si no fuera por ser quien es y porque puede hablar de su familia. Y estar en televisión, tener una imagen bastante buena, físicamente hablando, como la que tiene Alejandra Rubio, y exponerse en televisión, sabéis, que es binomio de poderse ganar luego la vida en las redes sociales y haciendo colaboraciones, que es lo único que os ha importado. No me vengáis con milongas, no nos vengáis con milongas. Estamos plagados de ejemplos de hijos, de famosos, de los que no conocemos absolutamente nada de su vida. Hay un momento en la vida de un famoso en el que decide si quiere seguir la estela de su círculo familiar o si se quiere alejar de esto. Y tú, Alejandra, no te alejaste. Decidiste, entre otras cosas, posar con tu madre para los 18 años y que te introdujeran en algunos programas, realities, no entrando como concursante, sino para comentar los realities, que es lo único que podías hacer, porque en una mesa política, económica o de sociedad, no te podían poner. Entonces, para comentar realities, cuando vocalizabas un 90%, que yo creo que era necesario poner subtítulos a sus intervenciones, porque es como hablan hoy en día muchos jóvenes, que ha dicho, vocaliza, abre la boca, queremos, mastica las palabras. Es de primero de exposición pública. En ese momento te abrieron esas puertas y ya está, digan la verdad. Si sales y dices la verdad y dices, mira, yo soy la hija de quien soy y me gusta la televisión, me gusta el medio, me gusta ser influencer y yo me voy a ganar la vida con esto, a quien le guste, bien, y a quien no le guste, dos piedras, pues yo me levantaré y te aplaudiré, porque al menos eres sincera. Pero lo que yo no soporto es que vayáis de algo que no sois ni hacéis, es que vayáis de, ay, yo en la vida, yo en la vida, es que ahora escucharemos los documentos sonoros, yo en la vida he necesitado vender ninguna exclusiva, yo nunca he vendido exclusivas, a mí es que esto me parece, por favor, por favor, por favor, un poquito de seriedad, un poquito de seriedad. Y otra cosa que podéis hacer como mínimo es poneros de acuerdo en los argumentos con tu madre, porque lo que me sorprende es que esta señora, Terelu Campos se presente el viernes para hacer una entrevista, una más, a decir, ha pensado que ahora no es ella sola y si quiere sacar esto adelante de manera independiente, pues tenía que dar un paso, es decir, hacer una exclusiva para cobrarla, ha tomado conciencia de que el trabajo se puede tambalear y que está embarazada y que tres días después tú digas que no haces esto por dinero. Hombre, pues ¿por qué lo haces, Alejandra? ¿Por qué lo haces? ¿Para tener fotos bonitas de recuerdo? ¿De verdad que nos tenemos que creer esta gilipollez? ¿Que has dado una exclusiva a la revista Ola para tener fotos bonitas de recuerdo? Sí, porque hacerte tú misma un book pagando a algún profesional. Si no quieres vivir de esto y quieres anunciar tú misma el embarazo, porque es verdad que es algo que tarde o temprano se ve, coges el programa que te paga o tus redes sociales y lo anuncias. Cuando tú decides hacerlo en una revista y más una revista como Ola, es porque lo único que te importa es cobrar. Y como cobras bien, cobras bien, como mínimo, como mínimo, cuando se os pone la incongruencia sobre la mesa entre lo que has dicho y has hecho, oye, sal, eso dije, pues mira, estaba equivocada, he cambiado de opinión, ahora sí quiero cobrar. Y quedas como la reina de los realities. Y le quitas el título a Sofía Suezcon. Pero lo que no puede ser es lo que vamos a escuchar ahora. Lo que no puede ser es lo que dijiste tú de tu primo José María. Y lo que no pueden ser son estas contradicciones. Y luego que tengan que salir la mamá y la tía a salvarte el culo. Aunque es verdad que cuando sale la tía a salvarte el culo, muchas veces te lo expone todavía más. Porque hoy ha reconocido en más de una ocasión que lo habíais gestionado todo, no mal, pero que habíais gestionado bastante mal las cosas. O sea, Carmen Borrego, si le vas tirando del hilo, va rajando, va rajando, va rajando. Ha dicho que le pareció una equivocación que hubieras dicho que la sociedad estaba podrida o que está quedando una sociedad podrida. Ha admitido que tus quejas y críticas contra los colaboradores de los programas no fueron acertadas y que era fruto del nerviosismo. Ha admitido que Carlo Costanzia se ha pasado tres pueblos con una reportera de agencia cuando le ha dicho sigue, sigue grabando, que así la denuncia que te caerá será más grande. Vaya, que poca defensa empezáis a tener. Ya te digo, con Terelu la defensa está algo más asegurada. Si la que habla es Carmen Borrego, cuidadito, eh, cuidadito, que con defensas como esta no se necesitan ataques. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo hace dos días, yo creo que ya tenía COVID, quizás sea esto, Alejandra Rubio para su programa Si es la vida. De alimentar a una parte de la sociedad llena de odio. ¿Qué es lo que hacéis? O sea, pero no, te miro a ti. Está hablando de los colaboradores, está hablando de la gente. Yo te recuerdo, ¿en qué televisión estás, Alejandra? Te lo recuerdo también. ¿En qué televisión has decidido, o para qué televisión has decidido trabajar? Si eres madura para ser madre, creo que también eres madura para conocer qué es lo que sucede con los programas del corazón y la prensa rosa y la crónica social en Telecinco. Creo yo, eh. Si somos maduros para una cosa, somos maduros también para afrontar esto. Entonces, que ahora te sientes en un plato de la misma cadena, sin dar nombres, a decir, es que claro, lo que hacéis... Sí, que no, obviamente no es contigo, Sandra. Sé a lo que nos dedicamos, a comentar, pero no todo vale. Te lo digo en serio. No se puede permitir todo en televisión. Es que, ¿qué ejemplo? Estoy de acuerdo. No se puede permitir todo en televisión. ¿Qué ejemplo estamos dando? Oye, ¿por qué no subes a los despachos de Mediaset y se lo comentas de mi parte? Lo estamos dando. Y mucho, trabajo mucho, gracias a Dios. Mucho. Bueno, pues fantástico. Entonces, si trabajas mucho, 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 gracias a Dios, ¿qué necesidad hay de hacer una exclusiva para seguir facturando, para después decir que tú no haces exclusivas? Es decir, es que todo es... Bueno, una inconsistencia, incoherencia, incongruencia. De aquí me tira horas y horas y horas. Oh, pobrecita. Horas y horas. Hago muchos... Pobrecita. Muchos programas, comento realities, hago programas para mi tele. Buf, 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 buf. Pobrecita. Qué descaro. Qué descaro. Que lo que te están pagando a ti, que lo que te están pagando a ti, y a mí aquí también a veces, pero a ti, que es la que estás hablando, para comentar un reality, es siete, diez veces superior a la que le pagan a un pobre obrero subido en un andamio en pleno mes de verano con los riesgos que eso comporta. Y estar aquí, uf, 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 es que trabajo mucho, ¿eh? Comentando realities. ¿Y cuánto te pagan por cada reality que comentas? De verdad. Hago de todo escrito para el ABC. Oh, oh, sí, claro. Has escrito para el ABC cuánto tiempo y por qué. ¿Quién te introdujo a escribir para el ABC? ¿Qué carrera de periodismo tienes para hacer entrevistas? He trabajado seis años por la noche de martes a domingo hasta las seis y pico. Buf, buf. La mañana. No, prácticamente ningún joven en España, prácticamente ningún joven en España, para poderse pagar una carrera, ha terminado trabajando en un bar, ¿eh? Nunca, nadie. O sea, han venido una imagen de mí que soy una tía que no ha dado ni un palo al agua porque he cambiado de carrera dos veces. Has cambiado de carrera dos veces, estás en la tercera, cuando viene el momento de los castings te quedas embarazada, no has hecho un puñetero casting, quieres ser actriz pero no has hecho un puñetero casting, claro, suma, suma. No es que no hayas dado un palo al agua, es que no podemos catalogarte de nada, de ninguna categoría profesional porque no has empezado nada todavía. Más allá de todo lo que estás haciendo en televisión. Pues sí, señores, este año he terminado mi carrera. Bien. Por si a alguien le interesa. A mí me interesa, muy bien. ¿Cuándo va a ser tu primer casting? ¿Cuándo va a ser tu primer casting? ¿En qué serie te vamos a ver? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar de actriz? Pues que ahora no es el momento, claro. Porque claro, como os dedicáis a vender cosas que no son ciertas y hacéis periodismo a base de mentiras... A ver, señorita. Los primeros que hacen periodismo a base de mentiras muchas veces están en tu familia. Lo primero. Lo segundo. Los primeros que hacen periodismo a base de mentiras, esto que dices mirando a cámara, los primeros están en tu programa. Te recuerdo que para tu programa trabaja, sin ir más lejos, un señor que se llama Avilés. Tercero. Los primeros que hacen periodismo y se inventan cosas están en la televisión para la que tú trabajas tanto y también cobras, para la que trabaja tu madre, para la que ha vuelto tu madre a trabajar en Diviernes y demás. Muchos de ellos. No todos ellos, pero muchos de ellos. Entonces, sinceramente, Alejandra, bájate bájate unas revoluciones, bájate unas revoluciones, tranquilízate un poco, límpiate la boca cuando hables de periodismo, que somos nosotros, el colectivo, los que tenemos que aguantar que en un diario como ABC, que no es un diario cualquiera, te contraten para hacer de entrevistada con la de periodistas que hay en el paro y que se han tenido que ir a trabajar de otras cosas porque no hay oportunidades, entre otras cosas, me vas a permitir porque niñatas como tú estáis copando un puesto de trabajo haciendo entrevistas, así que como mínimo cuando vayas a rajar, bajaros todos en el Clan Campus unos tonitos, anda, bajaros unos tonitos todos que me empezáis a me empezáis a perturbar mi equilibrio mental, con tantas sandeces, con tantas sandeces, ¿quieres que te escuchemos Alejandra Rubio hace unos meses sobre tu primo? Vamos a escucharte. Lo que no entiendo es que su motivación para hacer esto sea que no hablen los demás y dejarlo zanjado el tema y tal, cuando para mí este tema... Para que lo cuenten los demás han decidido contarlo ellos. Que lo cuenten... Déjala hablar, déjala hablar, Sandra, déjala hablar, déjala hablar. Los demás y los demás no tienen información tanto que tienen mucho que contar, pero bueno... Bueno, hasta ahora han contado y muchas veces es verdad que nosotros contamos y contamos... Pues de momento, mira, te voy a decir una cosa en concreto. Déjala, déjala terminar. Dejen terminar a Alejandra, por favor, dejen terminar a Alejandra que tiene una cosa muy importante que decirnos de hace cuatro meses. Muy importante esto. Nada más, anunciarse la separación, lo primero que se dijo es que había terceras personas. Pues por ejemplo, es una de las... Acaba de decir Alejandra, es que si no tienen información no hablan, no hablan. Acaba de decir Alejandra algo que no le has dejado terminar. Claro. Espérate. Vale, exacto. Ah, esa es la Alejandra que me gusta. Mira, esa chulería, esa chulería, con ese mismo tono, por cierto, te estoy viendo y en la imagen está Avilés, eh, Avilés en ese programa. El señor que se ha inventado no sé cuántas vidas, más vidas que un gato. Esa chulería es la que tienes que sacar para decir, sí señores, no solo he vendido esta portada, sino que voy a vender la primera ecografía, el primer eructo del niño, el primer pedo, la comunión, la boda y me quedo tan ancha, pero no. Así es como opinamos de nuestra propia familia. Entonces, si tú das esta exclusiva por ese motivo, cuando el tema para mí, bajo mi percepción, se hubiera acabado en un par de semanas y ya está, es que tampoco hay más donde sacar, al final estás dando una entrevista abriendo un melón que de esto se va a hablar un montón de tiempo, pero Alejandra, con esto, poniéndonos a todos en un compromiso, de verdad, que es lo que todo el mundo se está planteando. Con esta entrevista, que ellos están dando su versión no a su separación, sino a otras muchas cosas que han ocurrido, están dando su versión, en esta entrevista lo que da entrever una de las cosas es que hay mucho mar de fondo. Claro, claro. Es que yo no sé mar de fondo. Yo no me entero de esas cosas porque no tienen nada que ver con amigos. Claro, claro. Eso es lo que te da a la casa. Lo que te puedo decir es que a mí esto no me representa, yo no quiero tener nada que ver con esto, esta no es mi forma de actuar ni mi forma de ser. Una cosa es que yo esté aquí trabajando y comentando y que me tenga que comer esto porque es la familia o lo que sea, pero a mí esto no me representa. Lo quiero dejar muy claro, yo no estoy orgullosa de esto, ni lo comparto, ni absolutamente nada y es lo poco que yo creo que... Bravo, bravo. A ver, a mí... Bravo, bravo. Y creo que más adelante dice, yo es que esto no lo voy a hacer, a ver si lo recuperamos, a ver si vuelve a hablar Alejandra. Bravo, 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 bravo. No, es solo este corte, que a ella esto no lo representa, que no es su forma de hacer las cosas, que ella jamás ha dado exclusivas, que, en fin. Ah, bravo, bravo, viva la coherencia y viva la hemeroteca. ¿Eh? Ah, pero que no pasa nada, que no pasa nada. A ver si nos enteramos, a ver si nos empezamos a enterar. Que no te estamos criticando que hayas dado una exclusiva, para mí si quieres dar, como si quieres dar 10.000 exclusivas. Lo que estamos criticando es que constantemente desde esta familia estáis vendiendo siempre una imagen que no se corresponde a lo que realmente hacéis. Y la gente empieza a estar hasta los bemoles y hasta los ovarios de que tengamos que aguantar día sí día también el vía crucis y la pasión. ¿Eh? Como si se tratara de Semana Santa prolongada 52 semanas al año ¿Eh? De una familia que constantemente pobrecita lo que estamos sufriendo. Eso sí. Y lo que estamos facturando a costa de nuestros propios sufrimientos que vendemos nosotros mismos. En este caso nosotras mismas. Así que tres puntitos en la boca uno para Carmen uno para Terelu y uno para Alejandra y como mínimo y como mínimo tener la decencia de respetar que haya gente que se dedique a esto ¿Eh? Que nos dediquemos a esto y que efectivamente vamos a seguir dando nuestra opinión hasta que cada uno lo considere. yo al menos intento ser respetuoso y a veces cuesta ¿Eh? Porque con actitudes infantiles como esta el vídeo se resumiría en dos segundos tal como el tiempo que tardo en unir este brazo con este brazo y hacer este movimiento porque ya está bien ¿Eh? Ya está bien de hipocresías ya está bien de hipocresías ya está bien de hipocresías en el clan Campos que habéis sido las primeras que desde siempre estáis comercializando con vuestra vida basta ya ¿Eh? Basta ya de ahora lo está pasando muy mal ahora quien lo pasa mal es esta ahora quien lo pasa mal pues mira si lo pasas mal te jodes ¿Eh? ya pasará lo mismo que le dije a la otra ¿Eh? a la reportera del año si a partir de ahora lo pasa mal tanto que ha jugado con la salud mental pues chica a joderse que no eres la primera ni la segunda ni la tercera ni la cuarta ni la quinta ni la sexta ni la séptima ni la octava ni la millón 348 mil que sufre ansiedad o que vas a tener ataques de este tipo que basta ya que no por ser famosos ¿Eh? sufrís las cosas con más intensidad ¿Eh? que no por ser famosos la salud mental es más importante para vosotros que para el resto de la gente que tenéis unos una jeta ¿Eh? de verdad ya me he enfadado ya me he enfadado a ver cómo afronto hoy este directo de esta noche ya estoy enfadado jeta hombre que tenéis mucha jeta todos ya estoy hartos ya con la misma excusa de siempre de ay del victimismo del no puedo más de la persecución de lo que hacen del no estoy bien de la salud mental dejen a la salud mental de una santa vez dejen a la salud mental de una santa vez ya de lado por favor dejen a la salud mental de una santa vez de lado que sois vosotros los que os exponéis a todo esto y luego si os exponéis y si decidís ser lo que queréis ser que es esto ¿Eh? y cobrar lo que decidís cobrar si luego tenéis una taquicardia en un momento determinado pues como hacemos todo el mundo te estiras te tomas algo te tranquilizas y a las dos horas te tienes que poner en pie probablemente porque tienes que ir a trabajar o tienes que ir a hacer cosas que no sois más que nadie que no sois más que nadie ni vosotras ni la otra ni nadie hasta ahí basta ya del cuentecito de los famosos de pacotilla hombre ya tanta tontería bien podéis dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios o bien notas de voz 671-63-8978 671-63-8978 si sois personas y ante todo sois personas pero muchas de vosotras os aprovecháis de la fama siempre que podéis y os aprovecháis de vuestra proyección pública siempre que podéis y os aprovecháis para seguir facturando y para seguir ganando y lo queréis todo de esto lo bueno y que cuando pasa algo malo se silencie pues no pues no aquí no se silencia nada número de teléfono para enviar vuestras notas de voz de canal directo de esta noche por ejemplo o bien visums que ya está habilitado el sistema después de unos días que no sé qué pasó con mi cuenta bancaria ahora sí hoy he recibido algunos visums gracias de corazón a todas las personas que habéis hecho esta aportación yo como no puedo ir a comentar realities y no me fichan como colaborador estrella de viernes pues tengo que trabajar de lunes a domingo también bien con unas condiciones muy favorables por cierto yo algo es algo que nunca he escondido tengo aquí mi ventilador mi aire acondicionado mi casita ya le gustaría a mucha gente poder tener estas condiciones soy un privilegiado pero como mínimo lo reconozco no soy falso como la mayoría de vosotros que os vais de fiesta en fiesta de evento en evento y que cuando estáis en un plató ay 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 es que esto no se puede consentir uy es que sociedad que sociedad está quedando si sois los mismos si luego os vais todos a comer los mismos a cenar a los mismos eventos y lo preparáis todos si es un teatrillo la mayoría de las cosas que hacéis pues como mínimo un poquito de dignidad hombre si que no es mucho pedir a la gente que os estáis suscribiendo muchísimas gracias gracias por suscribiros a este canal donde ya veis que decimos las cosas como las pensamos sin filtros con educación pero como las pensamos sin filtros sin quedar bien por mucho que algunos también durante algún añito intentaron ahí ñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiach he dicho yo más en cuatro vídeos que algunos en dos años de youtube en fin nos vemos luego si queréis a partir de las 10 directo seguimiento también de supervivientes solestar veremos que pasa con Olga que pasa con Adara y otros asuntos que tenemos que tratar si Endesa nos lo permite hoy y no se va la luz besito para ellas, abrazo para ellos hasta luego, chao